A pesar del sinsabor que causó en muchos ciudadanos el incumplimiento del presidente Petro, líderes comunales expresaron su apoyo al trabajo adelantado por el mandatario. Creo que es una oportunidad histórica para conocer la verdad, la otra cara de la realidad del país, saber de las oportunidades que hemos construido todos los colombianos en el Plan Nacional de Desarrollo, que es ley de la República, que tiene recursos y que por primera vez en la historia de Colombia le da la oportunidad a las organizaciones populares, a las juntas de acción comunal de hacer las obras, no de que se las roben los contratistas ni los corruptos, sino que las hagamos nosotros mismos. Yo creo que eso es una cosa muy importante que nunca había pasado en la historia de Colombia. Campesinos de San Vicente Chucurí señalaron que han visto el trabajo en las vías de la región, lo que facilita el transporte de los productos agrícolas. Hoy fuimos convocados acá para firmar un convenio con Envías. De verdad que esto se enorgullece a nosotros los campesinos de tener ese apoyo tan sustancioso porque nunca se había visto en ningún gobierno. Yo estamos viendo en el gobierno de Gustavo Petro, que en la cual lo felicito, señor presidente, que esté de la mano a esas comunidades tan necesitadas que de verdad lo requieren a voces. Al cabo, lo importante es que nos ayuden en los campos, la necesidad que tenemos. Sería bueno que hubiera venido, pero ya a estas horas no se puede reclamar más. Donde vamos, vamos bien. Si seguimos así como vamos, yo creo que podemos salir un poco de la crisis, más que todo del campo, que es lo más aporreado que hay. Y más que todo lo que nosotros más anhelamos son vías. Vía nosotros no pedimos más, sino que haya vías buenas. Para muchos asistentes al evento lo importante es que cumpla con su programa de gobierno y saque adelante proyectos trascendentales como la reforma laboral a la salud y otros de importancia social. Gracias por ver el video. ¡Gracias!